Bueno, el día viernes de repente un poquito para aclarar a la población o a aquellos que son un poco preocupados. En realidad tuvimos inicialmente la sospecha de estar frente a un paciente con influenza pulsina, pero este fue descartado, ¿no? El cuadro clínico no se ajustaba al cuadro que suele presentarse, ¿no? ¿Cuántos años tenía? Un paciente de 22 años, ¿no? ¿Qué era lo que presentaba, que se le hacía sospechar que tenía la enfermedad? Bueno, inicialmente este paciente fue captado en uno de nuestros puestos de salud por un cuadro de tos, un escalofrío, o sea, había, y un dolor en emitora izquierda, ¿no? Y bueno, el antecedente es el que venía de Lima, él trabaja en Lima y estaba solo de vacaciones acá, este, en la ciudad de Chancay, ¿no? Entonces, en ese sentido un poco se alarmó, puesto que él manifestó que muy cerca al trabajo al parecer había un centro educativo donde habían sido diagnosticados casos de influenza. Pero ya durante la entrevista se conversó con el paciente y en realidad no había habido un exo o una cercanía con alguien con quien se sospechara de influenza, ¿no? Y el cuadro clínico durante la evaluación médica y los exámenes que se realizaron confirmaron que se estaba tratando, que estábamos frente a una neumonía, ¿no? El paciente fue diagnosticado, ya fue tratado, está en tratamiento, este, inicialmente fue hospitalizado, pero ya el día de ayer ha sido dado de alta. No ha requerido, bueno, establecer unas medidas de aislamiento porque, como les comento, ya este paciente fue descartado como sospechoso. No ha sido considerado, ya ha sido, está en tratamiento, está en su domicilio sin mayores complicaciones, ¿no? Y con controles por consultorio externo. ¿Y el caso de la otra persona? Bueno, hoy día tenemos un pacientito que ha ingresado, el procede de la Argentina, ¿no? Vive en la ciudad de Guaral y, bueno, este pacientito sí se está, bueno, intentando considerarlo como sospechoso, ¿no? ¿Qué presenta, qué síntomas presenta? Bueno, no hay fiebre, pero hay, este, todo el cuadro de gripal, ¿no? Hay un poco de tos, hay congestión nasal, hay un poco de dolor de garganta, ¿no? Entonces, este, y por el antecedente de venir de una zona donde hay casos, se está, se le está considerando como sospechoso. ¿Su familia ha sido evaluada? Bueno, no, todavía no, porque, en realidad, este, recién, es un caso que, bueno, hace unos minutos, se ha, este, se está evaluando. Cuando está en plena evaluación, ahorita en la emergencia, se ha conversado con la familia por vía telefónica, básicamente, ¿no? Y luego vamos a establecer las coordinaciones con el hospital de Guaral para que puedan ellos realizar toda la evaluación. ¿De qué edad es? Es un paciente en promedio de 30 años, ¿no? El personal, en realidad, ya, este, conoce el, bueno, el manejo es, uno no amerita, de repente, por la, por lo leve de los, de la enfermedad, no amerita una hospitalización, ¿no? Hemos visto que los casos que se han dado en Lima, en su totalidad, no han requerido una atención especializada, por ejemplo, de una unidad de cuidadoso afectivo, ¿no? Todos han sido, este, aislados en sus domicilios. Entonces, en este caso, básicamente, la atención que se está dando aquí en el hospital, la evaluación médica, las tomas de muestras, ¿no? Y la evaluación epidemiológica para ver si este cumple con los criterios para considerarlo como sospechoso. Y esperar los resultados para ver si realmente nos confirma, porque también tenemos que tener en cuenta que, este, hay muchos virus, otros virus respiratorios que pueden dar cuadros similares, ¿no? Y hasta no tener un resultado que nos confirme, en realidad, no, no, incluso no se puede hacer un inicio de tratamiento. Bueno, el isopado nasal y el isopado parincio se realizan aquí, en el corpusional del laboratorio del hospital, y eso se remite a la ciudad de Lima, ¿no? En un promedio de dos a tres días debemos tener los resultados que lo visualizamos por la web, ¿no? Por la página web del INE, del Instituto Nacional de Salud. Y si se confirma en el caso de esta persona que ha ingresado hoy, ¿qué medidas se van a tomar? Bueno, básicamente las medidas se van a establecer con las personas que han tenido contacto este paciente, ¿no? De evaluación médica, o de que comunique cuando este presente, esos familiares o personas que han tenido contacto, algún síntoma de enfermedad respiratoria, que se comunique básicamente con, bueno, si está dentro de la zona de Guadal, obviamente con el hospital de Guadal.